Muy buenos días desde Deepbroker. Vamos a analizar en esta mañana Amadeus, uno de los valores que desde su salida a bolsa 2010, donde empezó a cotizar alrededor de la zona de los 12,5, como vemos aquí, bueno, tras unos meses o un año y unos meses aproximadamente, en un rango más o menos lateral, hasta los 15 euros y con base alrededor de la zona de los 11,80, pues vemos que arrancó una línea de tendencia y una tendencia que de momento persiste, que de momento en el gráfico semanal, como vemos aquí, en largo plazo no ha cambiado nada absolutamente del valor, a pesar de haber hecho un techo de momento en la zona de 32,50 y lo que ha hecho estos últimos meses es corregir solamente de momento hasta la línea de tendencia. Además, perfectamente en la semana que tenemos aquí marcada llegó a perderla intradiariamente en esa semana, pero luego ha recuperado y de nuevo se ha ido por encima. Es verdad que ese rebote solo ha llegado de momento hasta la zona de los 30 euros y tenemos una pequeña zona aquí lateral de control que se ha quedado a la espera de iniciar un nuevo tramo. Veremos a ver si es a la baja rompiendo esta línea de directriz. Vamos a verlo mejor en un gráfico diario que se ve mucho mejor y la zona clave ahora mismo de esa línea de tendencia la tenemos en la zona de 27,50. De perder esos niveles perderíamos la línea de directriz perfectamente marcada ya en varios puntos entre el 2012, 2013 y ahora en el 2014 y cerrar por debajo supondría, bueno, pues quitar este valor tal vez de cartera si lo llevábamos acumulado de hace tiempo y por supuesto esperar para una toma de posiciones. Ahora mismo en realidad sí que estamos en un punto de toma de posición, estamos cerca de la directriz alcista, con lo cual a priori se podría tomar posiciones para el largo plazo. Hemos hecho un amago de romper esta directriz que tenemos aquí marcada desde los máximos de 32,50 y que pasa también por los niveles del 4 o 5 de agosto donde un directriz bajista que hemos intentado romper estos días y de nuevo hoy con el anuncio de esta mañana pues se ha vuelto a meter por debajo de dicha directriz con lo cual el punto de entrada lo tenemos claro. Por encima de 30 el valor rompería directriz y rompería esta pequeña resistencia que ha dejado por debajo de los 30, nos daría señal de entrada en principio con objetivo en 32,50 que es la zona de máximos y en segunda instancia, bueno, pues buscar de nuevo máximos históricos en el valor. Esa posición vendría asociada a un stop loss de pérdida de la zona de 27,50 que como comento, pues supone perder el soporte dejado en este último, en este tercer trimestre entre agosto y septiembre y además perder dicha directriz, con lo cual clarísimo la zona de salida de dicha posición. Bueno, un valor que a priori sigue siendo alcista en el largo plazo, medio plazo, en el corto plazo está intentando romper esta línea de tendencia bajista, con lo cual de romper por encima de 30 nos centraría también en un rango de corto plazo comprador, con lo cual a priori un valor que puede estar bastante interesante estos próximos días en caso de romper al alza. Esto es todo lo que quería comentar un poco desde Deepbroker. Un saludo y buenos días.